¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un haul de la tienda Shein. ¿Tú quieres saber qué es lo que te voy a mostrar? Pues quédate que comenzamos. Ok chicos y chicas, ya por fin pude grabarles. La verdad ya tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabar y obviamente quise comenzar por un haul. Y pues es más que nada de una tienda en línea, chicas, y como ya les digo, es de la tienda Shein. La verdad no son muchas cosas chicas, pero de igual manera pues quiero compartirlas con ustedes. Las cosas que les voy a estar mostrando chicas las chequé para ver que todo viniera bien, porque este pedido ya me llegó así como, O sea chicas, como desde hace un mes más o menos, y por una cosa u otra no había podido grabarles el haul. Y ahorita las voy a sacar para que la vean más de cerquita. Miren chicas. La verdad sí son bastante grandes chicas, quiero decirles, pero no hay problema. Las podemos cortar y estas van a quedar pues ya a nuestra medida de nuestro ojo. A mí me gustaron muchísimo la verdad. Ya que andamos con la temática de las pestañas chicas, bueno les voy a mostrar el siguiente producto. Y es este pegamento para las pestañas. Y lo voy a estar abriendo para que ustedes lo puedan ver. Este pegamento chicas es el más reciente, creo yo. El color de la cajita es un color morado con lila chicas, la verdad muy padre. Estos colores y la forma que viene este pegamento. Wow chicas. Para que ustedes puedan verlo, como viene. Lo voy a abrir chicas, que no sé como. Ah ok, aquí. Yo pensé que era del otro lado, pero... Uy, chicas. El aplicador viene así bien, bien finito. Y yo pedí el tono transparente. Hay transparente y negro. Por si acaso gustan pedirlo, pues ya saben que hay tono transparente y negro. Me encantó, me encantó, me encantó el empaque. El color también muy, muy, muy hermoso. Y pues ya después lo voy a estar probando chicas con las pestañas para ver qué tal sale. Y si, si dura el pegamento. Más que nada, eso. Voy a sacarles uno para que ustedes lo miren más de cerca. Viene así en forma diagonal. Estas chicas, más que nada, los compré para cuando maquille a otras personas. Pues ya por higiene, más que nada, chicas. Sí son bastante útiles. Este, si tú te dedicas a maquillar a otras personas. Te los recomiendo. También este set de tres borlitas. No sé si son borlitas o aplicadores, chicas. Pero estas sirven para aplicar el polvo suelto. Bastante útiles. Este, las que nos dedicamos a maquillar. He visto que las usan muchísimo. También estos aplicadores, chicas. Que son los Spooling. Les saco uno para que lo vean ustedes más de cerquita. De igual manera son 50 piezas. Así vienen, chicas. Nos pueden servir para la ceja. O también para aplicar la máscara de pestañas. Les digo que son bastante útiles para las personas que se dedican a maquillar. Yo los quiero pues para eso, chicas. Para maquillar a otras personas. Por eso compré el set. Este set de pinceles, chicas. Déjenme y se los muestro. Ustedes pues la presen más de cerquita. Es un set de 15 pinceles o 15 brochitas. No sé cómo los llamen, chicas. Bueno, viene así una de abanico. Vienen siete brochas planas. Unas más pequeñitas. Bueno, todas son pequeñitas. Pero unas un poquito más pequeñitas. Otras más delgaditas. Más que nada, este tipo de brochas o pinceles son para maquillajes artísticos. O para hacer algo muy detallado en el maquillaje. Tiene otra brocha en forma de abanico. No la había visto. Y vienen cinco brochitas para hacer delineados. Vienen de diferentes tamaños, chicas. Por la punta, siento que estos tres van a ser perfectos para realizar delineados delgados. Siento yo que por la punta, sí. Y estos otros dos, chicas, pues sí vienen ya un poquito más gruesos. Miren, tan solo este. Este todavía viene un poquito más delgadito, pero este sí un poquito más grueso. Por último, chicas, viene un punzón. Miren. Se los muestro. Miren, así. Este puede servir para hacer puntitos, chicas. O hasta delineados con puntos. Ya ven que se anda usando ahorita mucho los delineados con puntos, pues para eso. O también para hacer florecitas. Perfecto este punzón. Este set de cuatro esponjas están súper hermosas, chicas. El color me encantó. Le das abro. Ok, chicas. Pues viene así con esta para separarlas. Las dos son lilas, pero una más clarita que la otra. Y miren, una moradita. Y una color vino. Las cuatro vienen en forma de huevito. Estas dos sí traen un corte. Estas no. El topercito está súper cute, chicas. Miren, en forma de osito. La verdad, me gustó mucho. También este set de parchecitos. Este más que nada nos sirve para ponerlo aquí abajo de nuestro ojo. Si ya tenemos nuestro maquillaje de rostro realizado, pues este nos permite que cuando estemos aplicando la sombra en nuestros ojos no tenga caída de pigmento, pues a lo que es nuestra piel, ya con el rostro realizado. Todo va a caer aquí en este parchecito y pues es bastante útil. Lo siguiente que les voy a mostrar es un polvo translúcido. De hecho, este se volvió súper viral, chicas. Creo que bastantes personas ya lo tienen. Muchas lo compraron en el momento. Y pues yo dije, también lo quiero probar. Y es más que nada un dúo de polvos fijador para rostro. O sea, que vienen dos, chicas. Viene un compacto y uno suelto. Aquí lo saco. ¡Guau! Viene bastante padre, chicas. Bueno, es de la marca Shiglan. Dúo de polvos fijador para rostro. Lo voy a estar abriendo. Ok. Viene con espejo y con este protector. Este es el polvo compacto. Vamos a hacerle swatch. Ok. Voy a difuminar, chicas. Aunque no parezcamos como donitas bimbo, todo está bien. Creo que sí se difuminó bastante bien, chicas. Vamos con los polvos sueltos. Es un polvo translúcido, como bien les dije. Pero también vienen a color estos polvos. Tanto el compacto y el suelto. Vienen también a color, chicas. Yo los pedí translúcidos, la verdad. Y bueno, se los muestro más de cerquita. Aquí están los hoyitos y por aquí viene el protector. Le puedes dar vuelta y ya por ahí pueden salir. Y para cerrar. ¡Guau! Bastante padres, la verdad. Protector, chicas. Miren, aquí lo estoy despegando. Se puede ver bastante bien. Ahí se ve el orificio por donde sale. Ok, chicas. Bueno, este polvo suelto me recuerda mucho a los polvos de Bisú, chicas. Al polvo translúcido. Así se siente como aterciopeladito. Voy a tratar de difuminar. Se alcanza a percibir muy poco, chicas. Pero de este lado apliqué el polvo compacto. Y de este el polvo translúcido. Y siento, pues como siempre, chicas. Los polvos compactos van a tener más pigmentación. Un poquito más de pigmentación que los polvos sueltos. Por eso a mí me gusta sellar con polvo suelto, chicas. Porque la capita que deja, pues es superficial. Que con el polvo compacto. Ya luego les comento que tal sale este dúo de polvos, chicas. Pero la verdad yo siento que me va a gustar más el polvo translúcido. Pero pues aún no los he probado. Así que ya luego les voy a estar contando. Me gustó mucho el empaque, chicas. La verdad. Me encantó el empaque. Por último, pero tampoco menos importante, chicas. Este set de brochas para maquillaje. Se las muestro. Este set de brochas, chicas, lo compré porque es uno de los más vendidos en Shein. Estas dos brochas, chicas, bien pueden servir para aplicar polvo. Y también para retirarlo. Se sienten muy suavecitas. La verdad no pican. Luego se sentiría al tacto, chicas. Pero no, la verdad no pican. Y eso es bastante bueno. Esta es en forma de abanico. Y como bien les dije, nos puede servir para aplicar el iluminador. Esta es en forma diagonal. Para realizar un delineado. Y también para aplicar sombra en nuestras pestañas inferiores. Y sacarla un poquito hacia afuera. Estas cuatro brochas, chicas, son más grandecitas que esta. Esta finita es para realizar delineados o para detallar un poquito más lo que es el maquillaje. Estas cuatro brochas son para difuminar las sombras, pero vienen en diferentes tamaños, miren. Pero son la misma, la misma forma, redonditas y ovaladitas. Estas dos nos sirven para aplicar sombra, pero también podemos difuminar la sombra con ellas. Por la forma que tienen. Esta es como que más precisa para trabajar lo que es el área de ceja, chicas. Esta brochita trae spoolie. Y aún esta, chicas, es más finita, miren. Para trabajar mejor el área de cejas. Estos tres tipos de brochas, chicas, son planas. Nos sirven para depositar la sombra en el párpado móvil. Esta en forma de lapicito, chicas, es más precisa si queremos trabajar la sombra de poco a poco. Este sec viene bastante bien, chicas. Trae una muy buena variedad de brochas para los ojos. Pero si tú estás buscando un sec de brochas para el rostro, pues este sec no te va a servir. La verdad, me gustó todo, chicas, también cómo llegó. Los empaques estaban muy bien sellados, que eso es muy, muy importante. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!